Señores, decirles que hay un tema que sigue generando mucha molestia en la ciudadanía. Usted no puede ir a la Plaza Juan Barón, usted no puede ir a Guivia de noche, además usted no puede ir a cualquier restaurante, porque de una vez hay ahí unos parqueadores que parece que fueron ellos los que hicieron la carrera, ellos fueron los que tiraron el asfalto, señalizaron, ellos son los dueños de esa vía. Hay que darle, si usted no le da, algunos tienen la desfachatez, que tienen un papelito impreso y dice 200 pesos que hay que pagarle, oigan, por usted parquearse, y si no, no, pues entonces dame 100, no, pues entonces dame 50, pero hay que darle, el caso es que hay que darle algo. Yo quiero saber cuándo es que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los regidores, la alcaldía, se va a empantalonar y va a terminar con esta situación que genera tanta molestia, tanto pique, que usted no puede ni siquiera disfrutar tranquilo. Yo quiero ir a la Plaza Juan Barón, no quiero consumir nada, simplemente quiero ir a ver el malecón, tranquila, no puedo, si no tengo 50 pesos mínimo para darle a un parqueador de eso, yo no voy a disfrutar, porque esa gente es un callo ahí, y además también está el tema de los limpiavidrios. O sea, de verdad, mira, es que hasta se me van las palabras, porque es que cansa ver tanta inercia, que solamente cuando pase algún crimen, algún hecho doloso, algún delito, algún hecho imprudente de los limpiavidrios, entonces, ah, bueno, sí, los vamos a recoger, pero en cuanto se calma, así mismo también se calma el accionar de las autoridades en ese sentido. Hay que decir adiós porque quedan muchísimas cosas, pero el tiempo nunca da, el tiempo siempre se agota, porque el tiempo es lo único que no se detiene. Invitarles a que nos acompañen mañana en otra entrega de República de la Verdad, pero sobre todo que sigan en sintonía con RNN, Canal 27.